¿Qué es la administración del siglo XXI? Tengo que decir que estamos en la administración del siglo XXI, que hay una administración electrónica a la que todos los ayuntamientos se han adaptado perfectamente y que funcionan sin ningún problema. No obstante, en el caso concreto del expediente de Linares, se ha notificado por escrito en la dirección de Hernán Cortés cada uno de los pasos. Desde la resolución, en la que ya contempla expresamente el plazo que tienen para hacer esa inversión, hasta el requerimiento de documentación cuando no se atendió esa justificación. Y bueno, yo creo que quien tiene que poner orden en su casa, no sé, este ayuntamiento es que no sé en realidad cómo funciona ahora. Lo que sí puedo asegurar, y ahora voy a dar la copia del requerimiento que se presentó, que se ha notificado por escrito en papel a la dirección de Hernán Cortés, en la que además le daba 15 días de plazo para subsanar esas deficiencias que tenía de documentación. El plazo que se plantea de un mes lo puso el propio ayuntamiento en su solicitud, es decir, nosotros no hemos atendido a lo que el ayuntamiento dijo. El plazo, si no me equivoco, se ha notificado.